Buenos días Carameluchis Que soy Es viernes, es viernes Es viernes Es viernes Y bueno Nos vamos ya del hotel Pero estamos contentos porque Nos vamos a ver a la familia Y a estar en Sevilla unos días Así que no es una como Que pena porque me voy para mi casa Sino que siguen nuestras vacaciones Telefono en mi casa Así que las vacaciones Así que tenemos aquí todo en pantano Porque nos tenemos que llevar todo ya para el coche Pero antes vamos a ir a desayunar En nuestro último día En el buffet Así que vamos a aprovechar Elaya ese vasito que se te olvida fijo Vamos, tu vaso Y así voy yo con esta camiseta Y estos pantalones que los voy estrenando Que son parecidos a los otros que me compré Pero de otra tela Diferente y otro estampado Así que nada Nos vamos Nos vamos Nos vamos 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 El pequeño duendecillo anda aquí Mira Todo el día durmiendo Él es que tiene una vida Y Carameluchis No os lo vais a creer ¿Sabéis cuánto ha dormido hoy? Cuatro horas y media seguidas Lo que pasa Que no la hemos sabido aprovechar Porque se quedó dormido a las doce Y hasta las cuatro y media No se despertó Pero nosotros no nos acostamos Hasta las dos y pico Por lo que Y encima Estábamos esperando a que se despertase Porque ya le tocaba Según nosotros Y si vemos Otro capitulillo Y mientras tanto Vamos esperando Porque ya se va a levantar Ya se va a levantar Y dije yo Mira aunque sea media hora Dormimos Porque es que estamos ya Muy tardes Y no nos vamos a dormir nada Y menos mal Porque luego hasta las cuatro y media No se despertó el jodido Cuatro horas y media Dios mío Este niño es un santo Un santo Total Bueno Vamos a desayunar Bueno aquí estamos en el mercado de punta Y me gusta pescado Bueno bueno esta parte de pescado está Pero Marisco y demás Buenísimo Pero hay una parte que llega a la del fondo Que venden más productos de la Lo que le gusta es Ah que la otra vez que vinimos te dieron algo De verdad Te dieron vino Bueno Ahí está la parte de uno De aceite De vino y demás Y los quesos Y tal Y venden el vino Este dulce de garaje Ah eso es lo que quieres Tú no Exacto Sabes que yo que venías con segundas Que igual con todas las frutitas que ordena Ahí está Que gran querida Que bonito Los mercados Me damos un montón Y hay mercados Que le gusta eh Mira que la de la que me está poniendo Uy el olor a pescado Me parto No te gusta ¿Verdad Cuchupleto? Uy que peste Que peste Que peste Ay que bueno Mira que chalo Los vinitos Ya ha cogido Fran su vinito Ya está feliz ¿Quieres coger Mojama? Estaba pensando también Que me ha gustado Oye ¿Te gusta? No te quedes con las ganas No te quedes con tomar Esta vacarilla de Mojama Que es muy buena Pero para estos días Si tampoco voy a gastar Tanto dinero Seguramente Ya encontraré en otro sitio Vamos a tomar una tapilla Un marisquito eh Una gambita Sí porque todavía se ha quedado con las ganas de gamba blanca Hombre Yo no me puedo ir de aquí sin probar la gamba blanca Porque en el hotel había marisco pero no las papás No eran langostinos Es que no es lo mismo Vamos a buscar un sitio que tenga buena pinta así de marisquito Lo que suelen tener buenos maricos son las cervecerías Sí Además nosotros veníamos aquí a una pero está cerrada Sí Estaba cerrada antes No sé si habrá abierto ya Luego también había otra más allá ¿Verdad? Allí a la entrada Pero la levantadera es pulpo Ah vale Es verdadero No Tú solo es que estás desesperado por robarla ¿No? ¿Y qué? La gamba blanca Sí Tiene antojo desde hace cuatro años ¿En serio? Pero también si la venden la cervecería también vas a aprovechar Si la emociona vas a aprovechar también para beber cerveza Así que tienes las dos cosas que te gustan Pues no porque tengo que conducir Bueno me tomaré una sin alcohol La cero cero de esa Maristería Los Migueles Esta es la que te gustó Sí pero está cerrada Toma ya gambas William está llorando porque quiere gambas Le he dicho Bueno a través de la tortita de mamá Vas a comer gambas Y se ha calmado Vamos Nos hemos cogido unas granizaditas Antes de partir Para tomárnoslas por el caminito Y aquí va mi niñoto guapo Quiere ser más bonito del mundo Mirad con quién estoy Con mi negrita Yo estoy ya que el negrito de la pica tropical Además vaya contra este madre mía Mira la cámara La otra le daré un poco Ya estabas en casita Hola mamá por ahí El papá por allí La familia por allí Los suegros por allí William por ahí Las niñas por ahí Oye estoy a contrarlo Estoy a contrar su luz Hola guapa Mira que abuela más muerna Mira que abuela Mira que tipo Ay 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 madre mía Aquí están de charla No voy a cortar la conversación Los abuelos que se les cae todo Con los niños Ay dios mío Estoy Que digo Madre mía No sé si se me nota en la cara Y todo Estoy de cansada No tengo fuerza No tengo fuerza Me dan hasta la cabeza Eso de mi primer danón De esas cosas ¿no? No no Esos son para Cosas cada una ¿Sí? ¿Qué? Tiene el coche arrancado ¿Ah sí? Uy mi madre se ha dejado Tiene el coche O sea que eso que lleva Es la piquita de la tarea Tiene el coche vendido Porque como no se entera Porque como es un Dentro híbrido ¿Eh? No es lo primero que me pasa Pero que a Fran le pasa También hace poco ¿eh? No te vayas a equivocar No te vayas a equivocar Madre mía Hace un calorón en seguida Yo creo que es eso Del calor que hace Y no os podéis imaginar La de avispas que hay Está minado esto de avispas ¿Por qué hay tantas avispas? Dios mío Que vienen a la miel A la miel Las avispas Y no hacen nada en esta vida No tienen ninguna misión En esta vida Sé ¿Qué misión tienen las avispas? Las abejas sí Pero las avispas ¿Polarizar? ¿Polarizar se dice? ¿Polarizar? Polinizar 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 Digo polinizar No me suena Mira quién tengo aquí Mira 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 qué costa Mira el muñeco Mira qué costa Mira qué gustito está con la abuela Vamos Uy cabezazo pega Qué brutito es Qué brutito Es un muñequito Un muñequito Vamos Mira 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 Está vamos Está dormido Está fritico Fritico Vamos Ay que estoy contra Lu Con la Sí Con la ventana Pues nada Nos hemos tomado un café Bueno un café descafinado Un café descafinado Y aún así No puedo ya más Con mi vida No Es que Ay Madre mía Dale A ver A ver Uuu 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 No me voy a currar Qué macho mi niño Malas todas Malas Malas Las mujeres Todas Todas Uuu Uuu Mamurro Ay que me está mirando Que tengo 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 Y el manzanillo Un poquito de manzanillo Dí que sí que verás En el mayo Verás Me quiero tener Me quiero tener Me quiero tener Ya vale Qué chondeo Ya está bien Ya está bien Lo que hago Vamos Pero Un poquito de leteril Manzanillo Y así dos días Básicamente ¿Verdad? Al día Voy a cambiar de canal Dice Javi que es mejor que poner la televisión, ve esto, a cuatro ahí. Pues toma, vamos a merendar palmeritas de Ferrero, mira el chocolate, como se ve, mira, madre mía chaval, de Kinder, de huevo, ya empezamos. Es que esa tiene más, ¿no? Pues ya, ya, no has tocado eso. Lo has tocado, lo has tocado, lo has tocado. ¡Ea, por todo el camino! ¿No? ¿No ves a la música que sale en la tele de Mikado? Que el dedo está mirándolo y coge ella ese como Mikado. Su patrofa que no le pida. Se ve igual. Mira, María bonito. No, eso ha empezado primero. Uy, la cosa tan rica que tenemos aquí llena, que es muy difícil. ¡Me he llenado! ¡Que me me ama! ¡A la odio de tu hijo! William, tranquilo, no pasa nada, todo bien. Ni sin mutua, vamos. Da igual, lo he hecho de ser. ¡Echao la baba! Ah, ha echado la baba. Se ríe de cualquier cosa, de verdad. ¡Hidorm! ¡Que no te queda comido, menos rico que esta! Que se le calababa y todo. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Wow, he encontrado slime por ahí. Ese es el de Unai. Se mola mucho, ¿eh? Yo me lo voy a coger mañana. Es falafi, falafi. Este es nuestro Klee slime. Es nuestro Klee, ¿no? Y valían 90 céntimos todos estos. No van a mezclar, ¿eh? ¿Los qué? Porque no lo han echado. ¡Fran! Y la he mezclado. Ya está, ya está. Malo. Se queda pegado. Ah, es que... Se queda pegado. No. Sí, mira. A mí no. ¿Ves? A mí no se me queda pegado. Eso es como la mano loca, ¿eh? No. ¿Se queda pegado? No, 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 no. Una, dos aquí. ¡Fran! Sí, huele mal. ¿Huele mal? No huele mal, huele a... ¿Sabes lo que huele? A esos line que vienen como en un cubo de basura. Sí. Que metes el dedo y hace pedo retas. Sí. Pues a eso huele. No huele mal. No huele mal. No huele mal. No huele mal. Fran va a hacer... ¡Uuuuh! Que ojeras se me ven. ¿Cómo? Que se me ven unas ojeras. Jajajajaja. Miren. Fran va a hacer... Calabaza. Con queso... Con queso de cabra... Al horno ¿Verdad? Corte Ay, qué cosita Ay, qué mala vida Listo en mi cena Qué mala vida Nanino, nino, nanino Qué mala vida Nanino, nino, nanino, nino ¿Vio? Tío, estás un poco despierto No sé, así interactúa con la vida Interactúa Uy, uy, uy Qué molesta es, mami, ¿verdad? Más molesta Qué molesta es Esto ya casi Ya que pocas veces se lo voy a poder poner Ya le queda justito Y se lo compramos Esto es lo que le cogió el porrompi ¿Te acuerdas aquel día que estuvisteis vosotros? Que fuimos al centro comercial Yo no estaba ¿Sí? Tú con mamá fuimos al centro comercial A comprar allí Pero no estaba Dani No, no estaba Dani Dani se lo compró Departe 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 O sea, que hace, vamos Ahora 15 días o así O 20 días Y mira ya Un poco le va a durar Vamos a cambiarte el culete Venga Que tiene Que tienes pis pis Pero me va a hacer calabacita Qué rico ¿Cómo va a hacer calabacita? Al horno Yo chumbito Chumbito La abuela chumbito Yo chumbito Chumbito Que mirad ¿Puedo cambiar aquí, no? Sí Que barbaridad Qué ricos A mí me encanta Sí, a Francia le gusta, ¿no? Hombre Sí A Aurelia también le gusta mucho eso Ahora te lo doy Sí, que lo he sacado Lo he lavado y lo he sacado ¿Qué está el pimo? No 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 te me regales La primera vez que le cambias el pañal No me acuerdo Si le cambié cuando Posiblemente Estas niñas, ¿qué hacen? ¿Qué hacen estas niñas? Hola, niñas ¿Qué hacéis? ¿Está bueno el agua? Sí, sí Carameluchis Ahora después Les vamos a gastar una broma a la familia Que se le ha ocurrido a Fran Y lo que le vamos a hacer es Como Ha venido mi suegra Cuando ha venido mi suegra Ha empezado a decir Mira, parece que ha dicho algo Ha dicho algo Y Fran, sí, hombre Va a decir algo Es muy chico, no sé qué Y luego cuando ha venido mi madre Ha empezado el niño a decir Y dice mi madre Ay, que ha dicho ajo Que ha dicho ajo Y le hemos estado diciendo Que no, que no, que no Porque eso no hacía ajo Si no hacía ajo Y entonces dice Fran, vamos a coger un audio de internet Y vamos a hacer como si William hubiese dicho el ajo Así que Ahora después Ahora después Cuando vengan mis padres Pues cuando estén todos Vamos a grabarles Como si Como si William Fuera el que dijese Ajo Ay, Dios mío Y lo vamos a grabar A ver A ver Que Sí, se lo Si cuela o no Porque nos ha costado la vida Encontrar un audio En internet Que Un bebé haciendo asco Así que no sé si va a colar Espero que sí Amor mío Qué puñetazo El chupete de dedita El chupete de dedita Mi niño ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? Eso, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Me he comido? A ver Mi niño ¿Qué? 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 No es capaz de decir Una palabra No, vaya Que somos listos Que me dice ajo ¿Has visto? Las niñas están ya Vamos ¿Cómo se estáis poniendo? ¿Cómo se estáis poniendo? Mira, pues déjala allí ¿Qué? ¿Qué está el chupete de mi niño, hombre? ¿Qué está el chupetito de mi niño? ¿Qué le ha quitado para el chupete? ¿Qué ha quitado el chupete? No, 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 no ¿Qué ha dicho mi niño? ¿Ajo? ¿Lo has escuchado? ¿Qué? ¿Qué ha dicho ajo? ¿Es tú? ¿Qué? ¿No lo has escuchado? No, caca culo ¿Qué? ¿Qué ha dicho ajo? No, 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 no Dale chupeta a mi niño, hombre, dale chupeta a mi niño, se mea. ¿Se enseñaron a escuchar? Ajo. Ajo. ¿No? Ajo. 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 En el botón, ¿no? Dale chupeta al niño. ¿Se mea? ¿Se mea? ¿Se mea? ¿Se mea? ¿Dónde mea? ¿Dónde mea? Ajo. 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 Apoyo. ¿Se mea? Papá capullo. Dale chupeta, hombre. Dale chupeta. Dale chupeta. Dale chupeta. The鼻 expert de malo. Voyo, porque estoy sorda, no lo óleo tampoco. Trae. Yo no entendí más, backpapar capullo. Es que es muy malo, dale chupendo. Como pone eso. y el niño está ahí es muy bien el estigma del niño es igual ya está, ya está no se entera, estás sorda que desastre de broma pero el niño se ha creído él se ha creído pero como no se entera pues lo habrá dicho puede ser que por de rapailón raspailón si hombre iba a decir así ajo es como que lo llevo a oír pero que se le puede escapar se le puede escapar bueno mira sabes que te digo que estás picado estás picado porque la primera sonrisa pasó para mi pero si su madre también ha dicho pero si su madre también ha dicho y se ha dicho ajo y mi madre que había dicho ajo mi suegra dice ay ha dicho ajo ay que ha dicho ajo y luego viene mamá detrás al rato que no se había enterado lo que mi suegra había dicho y viene mamá y dice ay mi niño ha dicho ajo o sea a mi no me estoy sorda nos ha salido mal la broma a ver si viene mamá callarse callarse que tengo sueño ay mira que feliz está a punto de verdad eh William ay que fue eso que gracioso es slime es slime que hemos comprado mmm y mañana vamos a comprar fluffy slime fluffy slime que es? el slime que hago yo blanco pero de color mira una hay y que diferencia hay? porque el otro ese es transparente entonces el otro este no es transparente y viene aquí como porque hay una diferencia ah si verdad que me traigo yo que es saltar a mi siempre el aceite es como algo que mira mira está quemado el aceite pero la cuestión es que pues mira ala por qué? este es más fluffy y este es más slime mira este es el slime que hice yo primero y huelelo mmm muy bien mira toca este y este es diferente la textura mmm y no a ver que Fran está haciendo ya se han hecho las calabacitas? pues sí uy que pinta que pinta más rica aquí está el cámara mmm y ahora qué hacemos? se han juntado aceite de oliva, pimienta y... esperad bueno esperad no comeremos no? no le ha contestado tomate no y papi y papi y papi ahí está ah no está ahí? ¿es escucha? Uy! ha dicho ¡ahjo! hola no ¿es escuchado? es igual es hace un acto reflejo, ¿no? ha dicho ¡ahjo! ¡¡hom bien! ¡hom bien! ¡hom bien! ¡hom bien! ¡hom bien! ¡hom bien! ¿qué pasa? ¿qué? no está bien ¡hom bien! ¡hom bien mi niño! ¡hom bien mi niño! ¡hom bien mi niño! William Hola Elaya Ay que rico Toma mi amor Sí, sí, pero es que está buscando Uy, abuela Pero no me ponga el chupete Si no, no hablas A ver si no Así Hola 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 ¿Qué pasa? Hola Buenas noches ¿Tú sabes que es de noche? ¿Eh? ¿No sabes que es de noche? ¿Eh? El ayalito A ver mi niño ¿Cómo dice Ajo? ¿Qué tienes aquí? Ahí va, que tengo Uy, mira papá Te tengo Uy Uy Ay ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué maldito! ¡Ah! ¿No lo ha creído de nosotros? ¡No lo ha creído de nosotros! ¡No lo ha creído de nosotros! ¡Abandona el abuelo! ¡Pero la dieta! ¡Pero la dieta! ¡No! ¡No, yo sí odio! ¡No has engañado! ¡No has engañado! ¡La cara del abuelo! ¿Has dicho ojo? ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pienes malicia! ¡No me has dado caso! ¡Que me veo! ¡No me has dado caso! ¡Ey! ¡Esas cosas mal! ¡No! 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 ¡Está loca tonto! ¡No! ¡Chócala! ¡Tu primera broma! ¡Chócala! ¡Así se reía el pobre hijo, diría! ¡Pero es que se están cachondeando tan duramente! ¡Yo es que lo he escuchado! ¡Claro! Es el problema cuando... ¡Él tiene el oído bueno! ¿Para qué? ¡Para bromas! ¡Potomas! 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 ¡Qué malo! ¡Han jugado con el sentimiento del abuelo! ¡Sí, sí! ¡Qué malo! ¡Me lo va a guardar! ¡No la va a guardar! ¿Verdad, William? ¡Eh! ¡No la va a guardar! ¡Que sí! ¡Cara meluchis! ¡Mirad qué cara! ¡Mirad qué cara! ¡Ojeras y de todo! Y es que... Hoy es un día nuevo Pero no hemos dormido nada Bueno, yo no he dormido nada Con William Ha estado toda la noche el pobre Súper quejoso Súper quejicoso Así como... Con la barriga O sea, no lloraba Pero estaba como moviéndose mucho Como si no... No sé si ha sido el calor Otra vez que aquí en Sevilla hace mucho calor Y yo pongo el aire y lo apago Porque me entra mucho frío Y no sé Y digo, le va a sentar mal el aire acondicionado Y entre eso Y que ha estado echando Y todo Está súper incómodo el pobre Ahora cuando lo hemos levantado Cuando se ha levantado Lo hemos bañado Porque... Lo veía como sofocado No sé, no sé Igual era que estaba yo Y digo, yo le voy a dar un bañito Que se... No sé, como ha estado manchando y eso un poco Pues igual la carita y todo eso Digo, lo voy a bañar De tal que lo he bañado Y ahora está un poco más tranquilito él Pero ha estado toda la noche fatal el pobre, ¿verdad Frank? Sí Mira, aquí está Mi niño ¿Eh? Lo hemos puesto guapito, bañadito ¿Eh? Ahora está más relajado Pero veis como se le está poniendo otra vez la cara Del calor Ay, qué mal le siente a mi niño Sevilla En verano ¿Verdad hijo? Qué mal Con lo bien que has estado tú en Huelva En el hotelito, al fresquito ¿Eh? Qué bien has estado tú allí Ay, 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 que se enfada Ay, ay, ay Que se enfada Es el niño Y ha estado como dos horas enganchado a la teta Y era... Y estaba como si fuese el chupete Porque yo me tumbé en la cama y lo puse ahí al lado Y enganchado Y ahí se tiró todo el rato tranquilito Ese es el rato que ha estado tranquilo Vamos a tener que hablar con Marcelo para que nos dé vivir allí Sí Oye, por favor, Marcelo, déjanos vivir allí Total, ¿qué más os da? Con todas las habitaciones que tenéis Es muy grande esto En una habitación menor no pasa nada Es muy grande Nosotros tampoco damos mucho ruido El buffet, pues sí, igual comemos un poquito Pero eso eran los primeros días Luego nos iremos acostumbrando y ya nos gorroneamos tanto No sé Pensároslo, ¿eh? Pensároslo Total, que... Que nada, que eso Que vamos a cerrar el vlog ya cara meluchis Que... Porque hoy vamos a grabar vlog Así que... Que nada, que os queremos un montón Que muchísimas gracias por estar otro día más aquí con nosotros Que si os ha gustado el vídeo darle a like Si no estáis suscritos al canal Suscribiros Y dejarnos un like por la cara pena Por si os doy pena Con esta cara de pena que tengo De no haber dormido Un like por mí, ¿no? Un like por mí Por mí y por todas esas madres Cómo sufrimos por los niños, ¿eh? Ahora, yo lo miro y se me quita todo Estoy ahí... Y dice mi tía, ¿por qué no te acuestas? Y digo, ¿por qué no? Estoy aquí con mi niño En fin, que nada, que pongáis la cara que va ¡Que va! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!